Vamos a introducirnos en el dibujo técnico utilizando el ordenador. Para ello vamos a utilizar un programa que es el LibreCAD, que es un programa muy parecido al QCAD, que nos permite dibujar en dos dimensiones. Supongamos que tenemos una pieza como la que voy a dibujar aquí. Supongamos que tenemos esta pieza y que la tendremos que dibujar en el ordenador junto con sus cotas correspondientes. La pieza tiene una longitud de 120 milímetros, la altura es de 20 milímetros, 40, 40 y 40 milímetros. Concepto básico. ¿Qué se entiende por coordenada absoluta? ¿Qué se entiende por coordenada relativa? Absoluta y relativa. En cuanto a las coordenadas polares las dejamos para otro tutorial. Coordenadas absolutas. Si tenemos un sistema de ejes coordenados, a este le llamamos eje de abscisas y a este le llamamos eje de ordenadas. Si queremos representar el punto 3,2, cogeríamos 3 del eje de abscisas y 2 del eje de ordenadas. Este sería el punto 3,2. Por lo tanto aquí estaríamos hablando de coordenadas absolutas. Fijémonos que el primer número es la X y el segundo número es la Y. Vamos a referenciarlo en el dibujo. Supongamos que cogemos como eje de coordenadas este. Por lo tanto este punto sería el 0,0 que es el centro de coordenadas, el punto de referencia del cual partimos. Este punto de aquí las X no han variado, solo han variado la X, por lo tanto sería el 120 y 0. Este punto de aquí en coordenadas absolutas sería el 120,20. Y ahora vamos a trabajar en coordenadas relativas. En coordenadas relativas el siguiente punto, ¿cuál sería? El siguiente punto sería como si en el anterior se hubiera situado la referencia 0,0. O sea, el centro de coordenadas, como si el anterior fuera el 0,0. Entonces, ¿cuál sería? Como nos vamos hacia la izquierda, nos vamos hacia allí, entonces sería negativo. Y por lo tanto, en coordenadas relativas este sería, con esa arroba le indicamos que son coordenadas relativas, menos 40,0. Sería este punto de aquí. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto, este de aquí, en coordenadas relativas, este de aquí, ¿eh? En coordenadas relativas sería arroba, este como si fuera el 0,0, por lo tanto la X no ha variado, menos 10, porque vamos hacia abajo, negativo. Vamos al siguiente punto. Este de aquí, en coordenadas relativas, como si este fuera, sería arroba, menos 40,0. Este de aquí, en coordenadas relativas, sería arroba, 0 y 10. Y este de aquí, en coordenadas relativas, sería arroba, nos movemos hacia la izquierda, por lo tanto, menos 40, y la Y no ha variado, 0. Y este punto, cogeríamos de nuevo las absolutas. Vamos a hacer esto en el programa de dibujo LibreCat. Abrimos el programa y nos vamos a dibujar. Dibujar, línea, dos puntos. Y empezamos a dibujar. Aquí están las capas. Vamos a trabajar en la primera capa. Empezamos. Primer punto, hemos dicho que era el 0,0. Voy a abrir el dibujo de cuando en cuando para que lo veamos, punto 0,0. El siguiente punto, en absoluta, 120, 0. Hago el dibujo, 120, por lo tanto, aquí abajo es donde me pone Especificar Siguiente Punto. Por lo tanto, yo pongo 120,0. Y me trazará la línea. Vamos a subir. ¿Cuánto sube? Vamos a verlo. Vamos a verlo cuánto sube en el dibujo. Sube 20 para arriba. Por lo tanto, hemos dicho que era el 120,20 el siguiente punto. Ponemos, Especificar Siguiente Punto, 120,0. Perdón, el siguiente, he puesto el mismo. Sería, vamos a poner 120,20. Porque subíamos. El punto siguiente, no sé si lo he puesto en relativas allí. Le he seguido poniendo en relativas. Ahora ya voy a trabajar en relativas, que es de aquí a aquí, como si este fuera. Por lo tanto, se me mueve en relativas. Fijaros que pongo un arroba, menos 40,0. Y ahora, si recordáis, esto baja 10. Por lo tanto, sería arroba, 0, menos 10. Vamos a mirar el dibujo. Ahora tengo que mover, estoy en este punto, arroba, menos 40,0. Voy a ponerlo, siguiente punto, arroba, menos 40,0. Y ahora, subo para arriba otra vez. Por lo tanto, sería arroba, 0,10. Ahora me vuelvo a mover para allá, que sería arroba, menos 40,0. Y ahora simplemente busco las referencias, la de punto final, punto final, punto final, y entonces aprieto la tecla escape. Ya tengo el dibujo hecho. Voy a ampliarlo. Aquí tenemos el dibujo completamente acabado. Ahora se trata de acotarlo. Vamos a ver cómo se acotan estos dibujos. Para acotarlo, vamos a... Para acotarlo, vamos a... Donde pone acotar, y empezamos a acotar. Vamos a acotar primero la línea esta de aquí abajo. Ponemos horizontal. Seguimos con esto de los puntos finales. Por lo tanto, cogemos este punto final. Bueno, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa antes de empezar a acotar. Me interesa crear una capa específicamente para acotas. Es importante. Por lo tanto, creo una capa específicamente para acotas para tenerlas separadas. Yo voy creando capas que es como papel transparente. En una pongo el dibujo, en otra pondré las cosas. Así podré cambiar de colores y de atributos. Vamos a empezar a acotar. Acotar horizontal. Horizontal porque voy a acotar de aquí hasta aquí. 120. Fijaros que me pone aquí abajo especificación de la localización. La voy a poner en relativas. Arroba menos... Perdón. 0. Quiero que me la ponga 8 milímetros por debajo de la línea. Menos 8. Y me lo pone a 8 milímetros respecto a esta. Voy a acotar ahora estas de aquí. Cojo esta. Cojo esta. Acotada. ¿Ahora qué? Ahora tengo que poner arroba 0,8. Siempre siguiendo el mismo criterio. Voy a acotar la siguiente, que sería cojo esto de aquí. Cojo este punto final. Y vengo a cogerlo aquí. Hago lo mismo con esta. Punto final. Punto final. Y... Ahora me falta acotar. Acotar. Vertical. Cojería esta. Cojería esta. Y la... Pondría la distancia, que también sería, en este caso, arroba, de coordenada relativa, 8 milímetros, punto 0. Y clico. Ya lo tengo dibujado. Y con esto ya tendría acotado el dibujo. Voy ahora a darle el grosor de las líneas y demás. Estoy en la capa 0. En este momento. Si la escondo, veis que no se ve. Si escondría las cotas, simplemente aquí hay un ojos. Lo abrís y lo abrís. Estoy en la capa 0. Porque he seleccionado la capa 0. Voy a darle las propiedades de la capa C. Blanco y negro. De acuerdo. Ancho. Pues normalmente el contorno lo dibujamos con 9 milímetros. Por lo tanto sería... Coger el 0.9. No, 9 milímetros no. 0.9, perdón. Y la línea de tipo continuo. Por lo tanto ya... Vamos a ver. Aquí algo ha fallado. Vuelvo aquí. Estoy en la capa 0. Aceptar. Y me voy a las cotas. Vamos a las cotas. Vamos a cambiarle los atributos de color. Vamos a ponerle en vez de blanco y negro. Vamos a poner que sea magenta. Y aceptar. Y ya veis que me lo pone magenta. Entonces vamos a ver. Ya tengo el dibujo hecho. Vamos a ver cómo quedaría la impresión. Vamos a imprimir vista previa a la impresión. Fijaros en una cosa. Primero, me saca la impresión. Pero no está a escala 1 S1, sino que la he adaptado para que sea... Para que quede centrado en la hoja. Para ponerla a escala 1 S1, clico aquí y le digo que me lo ponga a escala 1 S1 en las medidas reales. Voy aquí. Escala 1 S1. Y ahora ya lo tengo a escala... Perdón, que he tocado... Por aquí puedo manejar las escalas. 1 S1. Esta sería la escala 1 S1, que es la que a mí me interesa. Y con eso ya acabo este tutorial. Haremos más tutoriales, pero ya veis que dibujar con este programa es relativamente sencillo. Muchas gracias.